Música Nosotros los saludamos a esta hora desde el Instituto Tecnológico del Putumayo Aquí este es uno de los cinco albergues dispuestos por el gobierno nacional en donde se está atendiendo a los ciudadanos en este momento también se avanza en el censo de las personas damnificadas y justo en este punto hay cerca de 500 personas que fueron damnificadas en lo ocurrido aquí en Mocoa que están recibiendo en este momento ayudas del gobierno nacional mi señora, le están entregando una colchoneta usted acaba de llegar en las últimas horas cuénteme, ¿qué vivió? Nosotros estábamos ahí en la parte de los laureles nosotros vivimos en la parte de los laureles y todas aparten alcanzamos la avalancha y nosotros nos salvamos gracias al techo que subimos y atrás había una casa de plancha y ahí gracias a Dios nos salvamos yo con toda mi familia En este momento el gobierno nacional le va a ser entregado una colchoneta de kit de aseo obviamente son necesidades básicas que necesitan ser suplidas Sí, gracias porque la verdad ahora no nos hemos cepillado y gracias porque los guardados y campos ya nos dieron colchonetas y para poder dormir bien, en este momento muchas gracias regáleme su nombre Claudia Milena Quinella Claudia Milena una de las personas que estuvo en esta lamentable tragedia y que hoy recibe asistencia por parte del gobierno nacional y otra de las personas que trabaja en esta entrega es el coronel el coronel, regáleme su nombre, su cargo, si es tan amable Muy buenas tardes, buenos días soy el teniente coronel Juan Fernando Carmona Cardona comandante del batallón de atención y prevención de desastres Bien, usted ha estado, este es uno de los cinco puntos de los cinco albergues que se han dispuesto por el gobierno nacional ¿Qué se ha hecho acá con la comunidad? Hemos habilitado este albergue temporal para poder darle una mejor comodidad a estas personas que han sufrido esta tragedia y han salido identificados por la avalancha en Mocoa en este momento tenemos aquí 90 familias albergadas y les estamos entregando unas ayudas por parte del gobierno nacional 492 personas, 88 carpas dispuestas Sí señor, tenemos carpas disponibles para estas personas que han sufrido esta tragedia para que por lo menos durante un lazo provincial tengan donde comodarse y darles todas las necesidades básicas que necesitan La asistencia consta de colchonetas, frazadas, kit de aseo, kit de cocina y un mercado a esta ayuda pues también se le suma todo el trabajo que está haciendo el gobierno nacional por recuperar las vías, por recuperar las calles por llevarle acueducto a las casas a todos los damnificados y a las personas que resultaron afectadas Más temprano hablamos con el director de la unidad nacional del riesgo Carlos Iván Márquez contándonos referente al trabajo que realiza precisamente esta unidad en este lugar del desastre en Mocoa, en el sur del país Tenemos 254 personas fallecidas 108 ya con necrosia identificados y ya más de 200 personas atendidas como personas heridas ¿Gestión del riesgo? ¿Qué trabajos, qué labores se está haciendo hoy aquí en Mocoa? Tenemos el plan de continuar con la búsqueda la entrega de los fallecidos a los familiares el suministro de agua, la conectividad el trabajo también en los albergues el proceso de entrega de subsidios de arriendo y ya la recibir hoy al ministro de Minas, al ministro del Medio Ambiente para continuar con los procesos de estabilización y recuperación y como parte de dar continuidad al plan del gobierno nacional Continuamos en vivo y en directo en el Instituto Tecnológico del Putumayo a esta hora ustedes están viendo a funcionarios de la unidad de gestión del riesgo y también a la fuerza pública entregando ayudas en este momento se están entregando kits de aseo también se están entregando frazadas en total son cerca de 1300 kits de aseo 1000 kits alimentarios, 1000 kits de cocina 3000 colchonetas, 4000 frazadas y 5 carpas tipo escuela que se han entregado en los diferentes los cinco albergues que hay dispuestos acá por el gobierno nacional también en este caso hay 492 personas en 88 carpas y ustedes están viendo que el gobierno nacional está cumpliendo con esta comunidad está entregando estas ayudas tan necesarias para poder continuar mi señora, ¿cómo está? ¿cómo le va? veo que usted ya le entregaron colchonetas sí, gracias a Dios nos pudieron entregar desde anoche pudimos dormir ya en carpas, bien con personas porque estábamos durmiendo pues realmente mal después de todo ¿usted en qué barrio vivía? ¿qué fue lo que pasó? cuéntenos vivíamos en el alto del bosque pues lastimosamente a las 11 de la noche fue donde comenzó la avalancha y pues nos agarró dentro de la casa mi y a mis hijos y en ese momento no se encontraba mi esposo conmigo pero gracias a todo el amor que Dios tiene por nosotros logramos salir con mis hijos y pues hemos buscado el refugio aquí y el ejército la verdad nos ha ayudado mucho nos ha alimentado y en estos momentos pues contamos al menos con el techo y con la comida ¿cuántos son los miembros de su familia? ¿dónde está su esposo? ¿cuántos hijos tiene? tengo dos hijos y mi esposo pues en este momento se encuentra tratando tratando de rescatar las cosas pues que quedaron allá en la avalancha si es que aún existen porque incluso hasta dicen que nos están saqueando lo poco que nos quedó hasta el momento van 262 personas fallecidas ¿qué decirle a esas personas que lograron sobrevivir pero que perdieron a sus familias a sus seres queridos ¿cómo darles una voz de aliento? usted también que en este momento pues fue una de las afectadas la verdad pues es muy duro perderlo todo pero sabemos que no estamos solos contamos con un Dios que Él nunca nos va a abandonar y con las personas que de verdad se han unido para apoyarnos así como están todas las entidades el ejército, el bienestar, el rojo a todos se han unido y pues la verdad decir que mucho ánimo y para adelante que no estamos solos así es, no están solos el gobierno nacional está aquí haciendo asistencia humanitaria con todas estas personas vamos a hablar un momento con el coronel del ejército que precisamente hace parte de la entrega de estas ayudas el coronel ha estado desde muy temprano aquí presente ayudando y verificando coordinando toda la labor de entrega de ayudas humanitarias es el coronel Jesús Alberto Gómez reina oficial de operaciones del comando de ingenieros bueno, ustedes estamos viendo están entregando en este momento las ayudas humanitarias ¿cómo ha sido el trabajo con la gente? están muy agradecidas por segundo que estamos escuchando no, ha sido un trabajo arduo desde el primer momento que ocurrió la emergencia nos trasladamos de Bogotá con las tropas y nos integramos a todo el sistema policía, defensa civil, roja, bomberos la unidad nacional liderando todo organizamos este lanzamiento temporal y estamos mejorándole las condiciones de vida a la gente para que pueda sobrellevar de una manera más cómoda esta emergencia bien, pues es la situación quisiera pedirle a nuestro camarógrafo que mostráramos hacia el fondo aún hay personas en este momento que no tienen carpa pero ya se está trabajando para que todas estas personas puedan ser reubicadas según la unidad de gestión del riesgo la idea es convertir estos cinco albergues en uno solo y así poder controlar y asistir de manera adecuada a todas estas personas como ustedes saben pues la naturaleza no dio tregua aquí en Mocoa fue una emergencia natural que no estaba prevista que no se podía calcular las proporciones poco a poco nos hemos dado cuenta de cómo ha ido creciendo el número de personas muertas también cerca de 270 personas que resultaron heridas y se continúa en el trabajo y la asistencia aquí a todas las personas indignificadas todos con Mocoa todos ayudando a esta comunidad que tanto lo necesita es por ahora la información que tenemos desde este municipio en el sur del país recuerden seguirnos esta red en la página www.residencia.gov.co y también en vivo y en directo por el canal institucional estaremos dándoles toda la información que ocurra aquí en este lugar del país www.residencia.gov.co